El procedimiento correcto hubiese sido una comisión investigadora porque precisamente tiene esa finalidad de deslindar responsabilidades. Me parece que ese hubiese sido el camino más acertado. Desconozco por qué le tienen tanto miedo a esa comisión investigadora, a qué le temen, pero bueno, fracasado esta instancia que la pedimos ya dos veces en dos consejos en comisiones y el oficialismo no acompañó, obviamente evaluaremos junto con los prestadores de internet que vienen trabajando y vienen ocupados mucho en este tema, evaluaremos los pasos a seguir. ¿Qué pasó? Ayer se cerró, se firma lo que se había acordado, ¿se termina? ¿Hay una nueva convocatoria? Desde ayer no hubo otra convocatoria por este tema, pero es algo que nosotros también podemos volverlo a plantear. Es un tema para mí que no está resuelto para nuestra ciudad y que seguramente vamos a tener que seguir trabajando, esa es también nuestra obligación, así que vamos a continuar con el tema porque te reitero, todas estas dilaciones no dejan de ser funcionales a que una empresa como Movistar siga trabajando por fuera de la ordenanza. Gracias. 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 Gracias.